Muy buenas tardes, tesoritos míos. ¿Qué tal estáis? Un día más, un besazo enorme. Vamos a empezar con el taller de hoy. He pensado que podríamos hacer la casita de los pitufos. ¿Sabéis cómo son las casitas de los pitufos? Setas. Vale. ¿Qué vamos a necesitar para hacer nuestras setas? Un folio, que doblaremos en cuatro partes, ahora os explicaré. Y medio más. Tijeras, pegamento, rotos o pinturas, como tú quieras. ¿Vale? No vamos a necesitar nada más. Entonces, ¿cómo comenzamos? Vale. Con el folio en blanco entero, doblamos a la mitad. Y esa doblez, otra vez, a la mitad. De modo que nos quedará un cuarto de folio chiquitito. ¿Vale? Doblando bien, sin problemas, que esta va a ser la base de nuestra seta, el tronquito. ¿Vale? Puedes hacer, si quieres, es aconsejable, hacer las líneas para recortar. ¿Vale? Luego lo dejamos en la parte de atrás y ya está, no hay problema. Pero así, por lo menos, vemos cómo queremos que quede nuestro tronquito. A un lado, a un lado y al otro. ¿Vale? Y recortamos. Bueno, no se ve mucho porque este no tiene mucha tinta, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. ¿Dónde recortamos? Importante. Abre y cierra, ¿vale? Como si fuera un libro. Bueno, esta es la parte que no se tiene que cortar. Es decir, que la base va a ser donde se abre la boquita. Plop, plop, plop. De ahí hacia arriba. Empieza a cortarlo. Y el otro, ¿vale? No lo tires que no servirá. Vale, de modo que nos va a quedar, ¿sí? En dos partes. Dos, como si fueran, I es mayúscula. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esto? O bien, hacemos dos setas. O, si queremos que tenga varias capas. Y se sujete. Cuando lo peguemos. Pues dejarlo así, como si fuera una tienda de campaña. Pero bueno, eso ya como tú quieras, ¿vale? Yo os aconsejo que mejor hagáis dos setas. Y así aprovechamos más el papelito. Dejo esto por aquí. Y continuamos con la otra parte. ¿Vale? Medio folio. Un semicírculo. Puedes hacerlo tan grande como tú quieras, ¿vale? Yo te aconsejo que sea grande, 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 grandote. Igual, no tires los recortes. Y esto es lo que va a ir aquí pegadito. ¿Vale? Bien. Uy, pagadilla. Aquí anda. Vale. Entonces. ¿Qué harí? Decoraciones con estas cositas que nos habían sobrado de antes. Será con lo que hagamos los redondeles que van aquí pegaditos en la seta. O incluso los puedes pintar como tú quieras. ¿Vale? Pero esta sería nuestra base a recortar. Entonces. Vamos, si quieres, primero con los circulitos de la seta. Bien. Sencillo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, los voy a pintar. Que tardo algo menos. Pero puedes hacer unos de un color. Te explico cómo van a quedar. La cantidad de circulitos que tú quieras. Diferentes tamaños. Como quieras. ¿Vale? Lo importante es que quede llenito. ¿Qué pasa? Que en blanco. Van a quedar mucho mejor. Parecen a los labios, ¿verdad? Os hago uno para que lo veáis. ¿Vale? Pero la idea es que vosotros los pongáis de los color hinchis que queráis. Normalmente son blancos, pero como vosotros queráis. ¿Vale? Cogemos el pegamento. Y a pegar. ¿Vale? Y así con todos. Os pego... Venga, os hago dos. Y así veis cómo queda. Voy a hacer uno grandote. No, hay uno pequeñito. Uno pequeñito. Dos pequeñitos. Dos pequeñitos. Y tres pequeñitos. Dentro de este grandote, ¿vale? Es para que veáis un ejemplo, pero luego vosotros tendréis que hacerlo con todo. En caso de que tengáis todo el folio blanco, pues simplemente los dejáis en blanco. Hacéis el círculo, los dejáis en blanco y así no hace falta luego que pegáis más. ¿Vale? Y el resto de la seta la pintáis de rojo. Rojo, rojo, rojo. ¿Vale? Así con todo. Bueno, venga. Vamos a hacer un par de john más. Que si no... Y así os doy tiempo también para que lo vayáis haciendo a la par. Venga. Para que quede más o menos súper guay. Más o menos. Seguimos. Yo voy a hacer el último ya. ¿Vale? O los últimos. Los voy a hacer pequeñitos. Uno por aquí. Otro por acá. Y el ultimísimo ya para aprovechar este recorte. Eso es. ¿Vale? Pues uno lo pego aquí. Otro. Lo pego por aquí. Y el último. Lo pego por aquí. Ahora, por ejemplo. Los que he dibujado. Se pueden pintar. ¿Vale? Ahora os enseño el resultado. Un minutito. Solo un minutitín. Un minutitititín. Y ya voy, ¿eh? No tardo. No tardo. No tardo. I promise it. Prometo. ¿Vale? De los colorinchis que tú quieras. Si quieres de uno, de uno. Vamos con la base antes de continuar con la copa. Yo aquí le voy a hacer unos ojitos, una boca, una nariz y como si fuera hierbita que hay debajo. Acuérdate de poner un recorte debajo de tu papel para no pintar la mesa. Súper importante, ¿vale? Que si no luego para limpiarla, pues eso. A ver, aquí he cogido un verde, pero este verde me da a mí que pinta un poco azul. Más que verde, ¿eh? Vamos a coger otro. Un poquito más oscuro. Este tampoco me gusta. Bueno, no me gustan los verdes. Ay, 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 ay. A ver. Este sí. A la tercera va la vencida. Jejeje. Jejeje. Dando un minuto y os lo enseño, ¿vale? Estamos haciendo hierbita abajo. Con pintura mejor que con rotu, ¿vale? Muchísimo mejor que con rotu, va a quedar mejor. Ya acabo. Minutitín. Preparados para verlo. Supongo que ya tendréis vuestra hierba, que la estaréis empezando a hacer. Entonces, súper genial. Así vamos a la par, más o menos. Vale. ¿Vale? Hierbita por abajo, ¿sí? Más o menos. Y le hacemos los ojitos. Oye, en vez de negro voy a usar marro. Ojitos, boca. Y, ¿por qué no? Una pequeña narizita. Why not? ¿Por qué no? Se han detenido, eh. A mí la verdad que se me pasa rápido. Me gusta mucho dibujar y pintar, aunque no se me dé muy allá. Jejeje. ¿Vale? Ojitos. Hechos. Si os queda uno más grande que otro, os no puede pasar nada. Boquita. Hecha. Y dos puntitos para la nariz. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos quedaría? Poca cosa. Ya simplemente vamos a pegar. El pegamento os lo aconsejo justo en el bordecito de nuestro tronco, ¿vale? De la base de la setita. Acuérdate de ponerte siempre, por eso me he puesto aquí al ladito. Encima de otro folio para no pringar la mesa. Y apañado, ñaú. Vale. Y le ponemos el sombreraco. De modo que nuestra setita molona, casita de los pitufos, quedaría... Uy, que se me cae. Tal que así. Así que bueno. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las... A la hora que os conectéis. Jejeje. Un besazo enorme. Que os quiero un montón. Que os he hecho mucho de menos. Y que espero que disfrutéis haciendo vuestra setita molongui. Que con la parte de atrás que tenemos, podemos utilizarla, por ejemplo... A ver, esta base me gusta más. Podemos ponerle un poquito de celo en la parte de atrás. Y por ejemplo, pegarla... ¿Vale? A lo que nos apetezca. Que tenga superficie para poder hacerlo. ¿Vale? Así que con esto y un bizcocho, ahora sí. Hasta dentro de un ratito mañana y pronto, espero, en general poder veros. Así que... Un abrazo enorme. 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 Un abrazo enorme.